Se le apuesta al Ayuntamiento de Playa de Rosarito porque nosotros creemos y estamos convencidos de que esta es una plaza beisbolera, 100%. Rosarito es su momento hoy, acaba de quedar campeón estatal de primera fuerza, campeón estatal en veteranos, campeón nacional en veteranos. Baja California es campeón nacional en categoría de veteranos, pero su representativo es Rosarito. Entonces creemos que es el momento, no hay casualidades, no hay casualidades, hay momentos y yo creo que es el momento de Rosarito, están los inversionistas, está la disponibilidad del Ayuntamiento. Yo creo que hoy empieza el buen momento del beisbol profesional para Rosarito. ¿Los equipos que van a estar jugando esta liga? Son seis equipos, Toros de Tijuana, Pagoneros de San Luis Río Colorado, Aguiluchos de Mexicali, Marineros de Ensenada, Preseros de San Quintín y sus Langosteros de Rosarito. ¿Algunos contras que por ahí existirían ya por último para que se dé este equipo? Los tiempos nada más, hay que trabajar a marcha forzada, los tiempos, tenemos inauguración a la vuelta de la esquina, 4 de abril, 4 o 5 de abril, inauguraría aquí Langosteros en contra de Toros de Tijuana. Ese es el tiempo, hay que trabajar a marcha forzada, ahora sí que hay que tener jornadas de 36 horas laborales diarias. ¿Y los cambios que serían las habitaciones en el campo? Lo principal es la luz, perdón, teniendo la luz ya puede haber temporada, pero las proyecciones son luz, césped y alguna ampliación de gradería para adecuar el campo alrededor de unas 1.500 a 2.000 personas.